Precisamente con la temática promoción del español en Brasil es que he sido convocado para participar de este evento que por supuesto tiene una significación especial, van a estar presentes también en el evento como parte de un panel que vamos a compartir la doctora Elvira Arnoux de la Universidad de Buenos Aires que está trabajando con Glotopolítica, también va a estar la doctora Maite Celada de la Universidad de San Pablo de Brasil, va a haber expositores que también van a abordar la temática y la realidad del guaraní. Así que creo que es importante la realización de estos eventos porque ponen de manifiesto la significación que tienen las lenguas en el contexto institucional, fundamentalmente cuando estamos en el marco de discusiones o de debates sobre lo que se interpreta como internacionalización de la Universidad de Argentina. De esta experiencia también se desprende el programa integral de lenguas para la Universidad Nacional de Río Cuarto. Lo que nosotros advertíamos es que resultaba necesario que la universidad contase con una estructura recurrente de capacitación para que todos los actores universitarios, docentes, no docentes, estudiantes fundamentalmente, que quieren acceder a una instancia de movilidad y que requieren de una capacitación en lenguas puedan tener cubierta esa capacitación, digamos, a través de un marco regular y recurrente. Los resultados de estas iniciativas se traducen en qué plazos? Este programa considera un lapso de tiempo que va desde el mes de mayo hasta el mes de diciembre del año 2019. Las expectativas son muchas, fundamentalmente por parte del estudiantado, así que esperamos que estos espacios se puedan aprovechar, porque reitero, nuestra intención sobre la finalización del año es pedir a la Secretaría de Políticas Universitarias que esta prueba piloto se consolide y que esto signifique una estructura ya de carácter permanente para la Universidad de Río Cuarto.